Cuando lejos de ti quiera tener el corazón, de tu sol a te lo daré tu reír. Vibra a ser tu fuerte, de amor y no de paz, de la bendición de los ojos y de la felicidad. Cuando lejos de ti quiera tener el corazón, de tu sol a te lo daré tu reír. Vibra a ser tu fuerte, de amor y no de paz, de la bendición de los ojos y de la felicidad. Cuando lejos de ti quiera tener el corazón, de tu sol a te lo daré tu reír. Y de nuevo sentir la fragancia sutil, la mara de la danza, repita en mi corazón. Cuando lejos de ti quiera tener el corazón, con el gusto de ti quiera tener el corazón. Y de nuevo sentir la fragancia sutil, campada de la danza, repita en mi corazón.